Celebración. Leo y Ney festejan el primer gol. Con goles de Lionel Messi y Neymar, Barcelona le ganó 2-0 al Rayo Vallecano y sigue como líder de la Liga de España con 19 puntos. La pulga abrió el marcador a los 34 minutos del primer tiempo y el brasileño amplió la ventaja en la jugada siguiente.